Hola a todos, soy Maxi Curcio y hoy te presento un especial de Escuchando Cine para la cultura del payaso. Georgia Georgia es una película dramática, producción sueco-estadounidense, estrenada en 1972 y dirigida por Steve Bjorkman. Se inscribió en el Festival Internacional de Cine de Berlín y su guión, escrito por Maya Angelou, es la primera producción cinematográfica conocida acerca de un argumento escrito por una mujer de raza negra. Angelou también compuso la banda sonora de la película a la cual se la considera un film de culto, un inconseguible para el paladar cinéfico. Su director es también escritor y crítico de cine. Ha dirigido 15 películas desde su debut en 1964. Especialmente recordamos el suceso de su documental estrenado en 2015 acerca de la clásica figura de Ingrid Bergman, proyectada en la sección clásicos del Festival de Cine de Cannes. La citada autora, Marguerite Annie Johnson, más conocida como Maya Angelou, fue una escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles americanos. Versátil, publicó varias obras literarias y se desempeñó como actriz, bailarina, directora o productora. A través de una larga lista de musicales, obras de teatro, películas y programas de televisión que fueron relevantes durante sus más de 50 años de carrera. El elenco principal de la película Georgia Georgia nos ofrece dos curiosidades. Su intérprete femenina es Diana Sands, una actriz estadounidense quizás más conocida por su interpretación como la hermana menor del personaje de Sidney Poitier en las versiones originales para teatro y cine de A Raising in the Sun, mientras que el protagonista masculino cayó en manos de Dick Benedict, más conocido por interpretar a los personajes del Teniente Starbuck en la serie de televisión y película Battlestar Galactica y al inolvidable Templeton Peck en la icónica serie de televisión Brigada A. Soy Maxi Curcio y esto fue un nuevo especial de Escuchando Cine para la cultura del payaso. Te invito a encontrarnos en la próxima emisión. Hasta pronto.